Ya aprendimos un tabaquito aquí para los espíritus. Bienvenido, Pisis. ¿Cómo la gente está pasando? Sé que muchos de ustedes están un poquito molestos con Madrina Yemaya. Discúlpenme, me he demorado un poquito en sacar el video. Es que he estado muy ocupada y han salido videos que ya tenía grabado. Pero ahorita le vamos a hacer una gran tirada predictiva para ustedes. Vamos a ser presente, general y vamos a ser tu futuro. Así que muy pendiente. Es una tirada totalmente gratis. Yo no creo en las casualidades, Pisis. Si este video llegó a tu vida, llegó porque necesitas este mensaje con muchísimo amor. Recíbelo. Estas son predicciones. Y recuérdate siempre, Pisis, que Pisis son millones de personas para todos los nuevos suscriptores que no saben. Pues te explico. Son millones de personas. Esto es un mensaje para Pisis. No es personalizado para usted. Tiene que tenerlo muy claro. Reciba de estos 30 minutos su mensaje. Búsquelo en estos 30 o 35 minutos totalmente gratis. Video que puede ver las veces que usted necesite para sacar el mensaje que el Bumolofio, los Dumares, Diosito Santo, los Ángeles, el Universo, tiene tan importante para usted. Siento una voz que me llama ahí de lo profundo del mar. Es la voz de siete salas que nos llama a la hora. Siento una voz que me llama ahí de lo profundo del mar. Es la voz de siete salas que nos llama a la hora. Llamo a mamá y no viene. Llamo a mi padre está muerto. Pues yo llamo a la comisión. Siete potencias dice llega, llega, llegó, llegó, llegó poquito a poco. Dice misericordia, dice fe, dice esperanza, dice caridad, dice solo Dios verdadero. Dice Santo Tomás, dice ver para creer. Dice misericordia todos los días de la montaña está. Santa Clara, aclaradora. Ven y aclara este ser. Que llega de lo infinito. Para todos los malos va a vencer. Si a tu puerta llega el ser. Implorando caridad. No se la niegue mi hermano. Dice Dios tu madre te lo pagará. Dice misericordia todos los días de esta montaña. Dice mira yo te voy a decir algo Pisis. Vienen cosas muy lindas para ti. Y principalmente una gran conversación puede venir un arreglo en una relación. Aunque hubo un distanciamiento y una separación de esta persona. Como que estuvieron separados. Estuvieron peleando demasiado seguido. Dice lo del espíritu. Pero va a haber un arreglo o una conversación. Una persona que te está vigilando. Dice desde hace un tiempo que salió de tu vida. O que tú sacaste a esta persona de tu vida. Así que en esta carta habla muchísimo de una puerta que se va a abrir. Creo que te llenaste de celo, de ira, de dudas. Mucho cuidado con las inseguridades Pisis. Tienes que tratar de mantenerte firme. Dice que abras la puerta. Que detrás de esa puerta que tú no abres. Que has perdido oportunidades en millones de ocasiones. Por tener dudas o miedos. Necesitas abrir esa puerta. Ábrela. Hay algo grande detrás de esa puerta. Has creado una barrera en tu corazón. Para que no entre el amor. Y por eso te llenas de dudas. Te llenas de disgusto. Te llenas de inquietudes. Y necesitas liberar todo esto. Ve por lo que Diosito Santo tiene para ti. Dice el universo tiene algo grande. El universo ahora mismo quiere darte fuerza. ¿Viste? Pudieron haber discusiones. Pudieron haber diferencias. Pero muchos de ustedes posibles que lleguen a un arreglo con esta persona. Si no es que ya se arreglaron. En esta carta habla de plática de conversación. Si logras tener una conversación con esta persona. Conversación que no le has dado la posibilidad de suceder. Si ya lo hiciste. Pues me aferes un elgun todos los días del mundo. Porque va a ser totalmente un éxito. Para muchas personas van a ser un cierre. Una terminación de algo. Para comienzo de algo nuevo. Pero para otras personas va a ser una reconciliación. Una reconciliación con mucha fuerza. ¿Ok? Así que hay que ver por qué parte tú andas acá. Habla de riqueza. Me habla de abundancia. Me habla de salud. Qué carta tan linda. Para comenzar una tirada. Vienes con muchísima fuerza. Pisces. Vienes totalmente muy majestuosa. Vienes despacio. Vienes con calma. Vienes aceptando. Vamos a aceptar y a decretar ahora mismo en este video. Toda esta riqueza que el universo tiene. O los Dumares te quiere brindar. Esa abundancia. Pero también esa fuerza y esa salud. Para las personas que lo necesitan. Y dice. Para ti. Que te sientes mal. Que te sientes decaído. Que te sientes triste. Que te sientes deprimido. Que te sientes que muchas veces las cosas te salen mal. Dale gracias a Dios por eso. Quizás te quitó ese ser humano tan malo que tenías en el camino. Quizás te quitó algo que no valía la pena. Que simple y llanamente te estaba engañando. Y que simple no era para ti. Así que vamos a darle gracias a los Dumares por lo bueno y por lo malo. Ok. Porque lo malo es el balance de lo bueno. Hay que conocer lo malo para disfrutar lo bueno. Así que. Bienvenido. Sea la felicidad. Ahora. Llénate de seguridad. Pisces. Dice que va a llegar a tu vida un nuevo comienzo en una relación. Quizás de una relación que se den una segunda oportunidad. O una persona que estás por conocer o estás conociendo. Es posible que te des ese comienzo con esta persona. Va a ser un comienzo muy estable. Donde va a haber hasta posiblemente ofrecimientos de matrimonio. De vivir juntos. Ok. Es una carta donde te habla de estabilidad y de compromiso. Ok. Pero también te habla de que hay que conversar para ver si nos entendemos. Como que hubieron malos entendidos. Como que. Quizás hubieron palabras mal dichas y mal interpretadas. Así que vamos a tratar de tener una conversación. Si llegó el momento de cerrar esa etapa de tu vida. Ciérrala sin pensarlo. Haz lo que tu intuición Pisces te lleve. Haz lo que tu intuición te diga. En esta carta me habla mucho también de la fortaleza que tiene el signo de Pisces. Me habla mucho de la firmeza. Cuando tomas decisiones no vas atrás. Eso es muy bueno por ti. Eh. Cuando vayas a tomar esta decisión. Tómala con tranquilidad. Llénate de paz. Date un viaje. Cálmate. Ten conversación con esa persona que te aconseja bien. Esa persona mayor que pinta cana. Me sale acá una persona mayor. Esta persona pinta cana. Pero habla también. Sobre que. Que debes de. De probar. ¿Verdad? A la persona que le vas a dar esa segunda oportunidad. Tú que estás dando una segunda oportunidad. Llegó el momento de la prueba. Llegó el momento de probar. O llegó el momento de soltar y desprenderte. Así que. Prueba a esta persona. Cala a esta persona. Observa a esta persona. Ponle alguna trampa. O esta persona te está probando. Te está colando. Y te va por. Te va a poner una trampa para ti. Así que. Si no eres tú. Piensa mucho en la persona que está a tu lado. O a tu alrededor. Tanto puede ser pareja. Familia. Amigo. Una persona te observa de lejos. Una persona te ve creciéndote. Esto le molesta a este ser humano. Que te ha hecho tanto daño. Que te quiere ver destruida. O destruido. Que te lo dijo bien clarito. Yo no voy a dejar que tú seas feliz con nadie. Estas palabras. Si no eres mío. O no eres mía. No eres de nadie. Voy a tratar de hacerte la vida. Un yogur. Literalmente. Es lo que ha tratado de hacer. Esta mujer. Es muy brujera esta persona. O este hombre. Es bastante creyente. Otro mensaje para ustedes. Me habla de la persona. Dice la luz del espíritu. Que esta persona. Que tú quieres. Esta persona. Que está en tu cabeza. En tus pensamientos. En tu corazón. Tiene pareja. O ya comenzó una nueva relación. O quizás. Tú comenzaste una relación. Pensando en alguien más. Es posible. Como que esta persona. Quizás pudiera sanar. Verdad. Las heridas que traías. Y al contrario. Lo que te buscaste. Fueron más problemas. La base del asunto. Para ti. Pisces. Es. Si te separaste. Y le das una segunda oportunidad. A esta persona. Vas en serio. En la relación. Si estás conociendo. A alguien. Verdad. Y probaste a esta persona. Y esta persona. Pasó la prueba. Vas en serio. En la relación. Va en serio. La relación de Pisces. Pisces. Ahora mismo. Necesita ser. Como un poquitico. Más pasional. Pisces. Como que tu pareja. Quizás te dice. Bésame mejor. Quiero. Más pasión en ti. Necesito que seas. Más. Sensual. No sé. Cuáles son los problemas. Que están habiendo. Pero. Me refiero a eso. O quizás. Tú sientes que. Esos besos apasionados. No están hechos para ti. Es posible también. Me habla. De. El nacimiento. Me habla. Del nacimiento. De una relación. Pero que viene. Con buenas intenciones. En estos momentos. Que. No sé el día de mañana. Si cambien. Pero hasta el día de hoy. Las intenciones. De la reconciliación. Va a ser. Con. Destino a un matrimonio. A tener familia. No sé si todo este cambio. Viene porque esta persona. Caiga embarazada. O tú estás embarazada. O puede llegar un hijo. A tu vida. Así que cuídate. Si no es deseado. Cuídate. Porque habla. De crecimiento familiar. Habla de un nuevo nieto. De un nuevo hijo. De un matrimonio. De una estabilidad. De una relación. Habla de mucha fuerza. Habla de cuatro caminos. Pero. Tiene cuatro patas el perro. Y agarra para un solo lugar. No puedes tener cuatro personas. Pisces. Tienes que decidirte. Habla de tomas de decisiones. Habla de una invitación. A una fiesta. De una gran celebración. Ok. Es la base del asunto. Te van a invitar quizás. A una graduación. O te van a invitar a una fiesta. Donde va a haber comida. Donde vas a conocer a alguien. Bien. Ok. Dice. Mucho cuidado con lo que comas. En esa fiesta. O con lo que comiste. En una de este tipo. De este tipo de fiesta. Que dice. Que después que usted comió. En esa fiesta. Después que usted. Participó. De esa celebración. Usted salió con un dolor. Muy grande. En la boca. Del estómago. Y desde ese día. Usted nunca más. Ha sido persona. Así que. Cuidado con lo que se come. Y cuidado con lo que te ofrecen. Si eres una persona religiosa. Tú sabes perfectamente bien. Que no se puede comer. En casa ajena. No señor. Hay muchas personas. Que están pendientes. Hay mucho chisme. Hay mucho brete. Pero mira. Yo te voy a decir. Que lo que está a punto. De terminar en tu vida. O ya terminó. No. Es el extrañar. A esa persona. Que tenías. Como que. Vas a hacer un cierre. O. Esta persona. Te va a extrañar. Por la comodidad. Que tú le brindabas. No sé. Quién brindaba comodidad. A quién. Pero aquí. El que le brindaban. O al que le brindaban. La comodidad. Empieza a extrañar. Esa. Comodidad. Que tenía. Empieza a extrañar. Ese dinerito. Empieza a extrañar. El no tener necesidad. De pasar trabajo. Y. Quizás. Esta persona. Llega a buscarte. Nuevamente. Para volver. A intentarlo. Y viene con una verdad. Supuestamente. Viene a contarte algo. Tal vez. Te escriba. O se ponga en contacto. Contigo. Ya está a punto. De suceder. O ya sucedió. Si. Aquí hay una verdad. Muy grande. Que va a salir. A la luz. En esta fiesta. Va a haber. Muchos chismes. Muchos horetes. Así que. Tómate. Tu distanciamiento. De las personas. Que llevan. Y que traen. De las personas. Que te están preguntando. Sobre tu vida privada. Cuidado con esto. Porque. Definitivamente. Aquí hay una persona. Que no tiene buenas intenciones. Que no tiene buenas intenciones. Fíjate. Que la carta. Que te está. Coronando. En esta fiesta. Puede haber una traición. Tuya. A la pareja. O una traición. A la familia. O alguien. Que va a ser invitado. A una fiesta. O fue invitado. A una fiesta. Te traicionó. Te fue infiel. Y esto. Te ha traído. Dolor. Te ha traído. Retrasos. Te ha traído. Disgustos. Muchas discusiones. Muchos pleitos. Pero también. Dice. Mucho cuidado. Con manejar un carro. Verdad. En estas fiestas. Que se avecinan. Dice la luz del espíritu. Y puede haber un accidente. Así que. No te montes. En los carros. Con las personas. Bebidas. Ni tomadas. Quédate en esa casa. Si bebiste. Y vete. Al otro día. Aquí. Habla mucho. De amarres. De amor. De personas. Que no se pueden dejar. De personas. Que a pesar. Que pelean. Y discuten. Y se fajan. Y se matan. Dentro de la casa. No pueden abandonarse. Esto es una carta. La que está coronando. Que en tu casa. Es una guerra. En tu casa. Se la pasan. Probando fuerza. En tu casa. Va a llegar. El momento. Donde vas a decidir. Quedarte solo. Pisces. No vas a querer. A nadie. A tu alrededor. Porque todo. Lo que traen. Es problema. Fíjate. Que esta carta. Habla mucho. De la maldad. Que te está rodeando. Fíjate. Que aquí. Habla mucho. De brujería. Habla mucho. De personas. Que te han. Trabajado. La suerte. Para que no. Salgas. Adelante. Habla mucho. De amarres. Astrales. Pero todo. Sobre todo. Habla mucho. De una separación. De un dolor. Y una tristeza. Que vas a sufrir. Si no lo sufriste. Espéralo. Porque está por llegar. Una gran traición. Dudas. Que tenías. Sobre que esta persona. Tuve una conversación. Con alguien. Y esta persona. No te fue fiel. Compruébalo. Porque lo vas a comprobar. Aquí. Habla también. De que. Te sientes solo. Aquí. Habla de una persona. Que me llora en la casa. Escondida. Donde nadie lo ve. Habla de una persona. Muy fuerte. Habla de una persona. También. Donde. Decide quedarse solo. Por elección. Habla de una persona. Que se aísla. De los demás. Habla de una persona. Que lo invitan a lugares. Y no va. Habla de una persona. Que siempre. Se está sonriendo. Pero dentro de su alma. Hay mucha tristeza. Dice la luz del espíritu. Aquí. Hay que cuidarse mucho. De lo que la persona. Tiene adentro. Qué estás esperando. Qué tanto tú deseas. Definitivamente. Pisis. O te mudas. De trabajo. O te mudas. De casa. O cambias de pareja. O pones a prueba. A esta persona. Pisis. Viene muy. 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 Decidido. Al cambio. Ok. Aquí hay pensamientos. Totalmente. De cambio. Estabas esperando esa oportunidad. No sé si fue para cambiar la pareja. No sé si fue para cambiar. Eh. A la persona. Que tienes. Eh. A tu alrededor. Pero sí te digo. Pisis. Que hay un gran cambio. En tu vida. En tu vida. Y eso. Lo vas. A lograr. Total. Total. Totalmente. En esta carta. Habla de viaje. Habla de mudanza. ¿Tienes pensado mudarte? Te mudaste. Alguien regresa. O llega a tu vida. Alguien te va a pedir ayuda. Para que tú le des la oportunidad. De vivir en tu casa. También es posible. Eh. Aquí. Habla. De que. La persona. Que tiene el amor de su vida. A distancia. Va a ser un viaje. Para un reencuentro. O esta persona. La vas a traer contigo. Pisis. Definitivamente. Hay una gran toma de decisiones. En tu vida. Vas a tomar decisiones. Muy importantes. Donde va a haber grandes cambios. Tanto puedes cambiar de trabajo. Tanto puedes cambiar de pareja. Como puedes cambiar de casa. De estado. De país. Vienen cambios. Y todos estos cambios. Son favorables. Favorables. En tu vida. Tú piensas mucho. En ese viaje. Pisis. Tú que estás en otra tierra. O estás en la tierra. Donde te sientes. Que no. Vas a ser grande. Ahí. Aquí. Pisis. Definitivamente. Está esperando. El amor de su vida. Estás esperando. Un buen trabajo. Estás esperando. Algo. Tienes mucha seguridad. De que lo vas a lograr. Y lo vas a hacer. Definitivamente. Pero. Te veo con sueños. Proyectos. Metas hacia el futuro. Ok. Te veo muy seguro. De ti mismo. A pesar de que te han tratado. De hacer daño. Fíjate. Que el punto. Tú vas a querer hacer tu negocio. Vas a ser independiente. Al extremo. Que si tienes que cambiar de país. Lo vas a hacer. Si tienes que cambiar de trabajo. Lo vas a hacer. Si tienes que separarte de esa persona. Que no te deja crecer. Te lo vas a hacer. Porque te sientes que falta algo. Te sientes triste. Te sientes. Que necesitas algo más. Y lo vas a lograr. Aquí. Habla también. De un viaje. Una persona. Que quiere viajar. Que quiere conocer el mundo. Una persona. Que le gusta viajar. Que le gusta. Pasear. Que no le gusta. Que me lo encierren. Que no le gusta. Que me le pongan cadena. Una persona libre. Y esa especie. Aquí yo te voy a decir algo. Hay muchos trabajos. Que se pueden hacer. Para que la persona viaje. De nacimiento. Aquí habla también. De proyectos. De metas. Habla de tres personas. Que tienes en tu contra. Tienes dos. A tus espaldas. Y uno. Que lo tienes a sujetado. En tu mano. Así que. No sé. Quienes son estas dos personas. Que están en contra. De cumplir tus sueños. O que tú lo ves como una amenaza. Lo ves como enemigos. Así que. Cuidado con esto. Me habla también. En la casa. Es posible. Que haya un gran cambio. En tu casa. Donde un hijo. Una pareja. Te diga. Vamos a separarnos. Llegó el divorcio. O tú se lo vas a comentar. A esta persona. Aquí. Llega un gran cambio. Pero llega. Un gran traslado. Traslado de casa. Cambio de casa. No sé si vas a entregar esa casa. Para buscar otra más pequeña. O más grande. Negocio. Compra. Venta. Esta carta. Habla de agrandar un empleo. Agrandar un negocio. Algo que se va a crecer. Así que. No sé. Qué tienes pensado hacer. En ese crecimiento. Pero. Todo el tiempo. Va a estar en movimiento. Y mirando hacia el futuro. Aquí. Habla de muchos planes. Que se volvieron. Agua y sal. Castillos de arena. Pero para. Planes. Que se van a cumplir. Siempre y cuando. Tú no abras la boca. Dice. No comentes con nadie. Ni tus sueños. Ni tus proyectos. Ni tus deseos. De grandeza. De riqueza. De éxito. Porque. Desgraciadamente. El envidioso. Se pone contento. Siempre y cuando. Tú tengas menos que ellos. Pero cuando ves. Que tú vas a tener más. Que lo que ellos tienen. Pues empiezan las maldiciones. Empiezan la lengua. Que si tú te quieres más que todo mundo. Que si tú te piensas mejor que la gente. Que si tú te piensas. Y eso te maldice. Eso te atrasa. Grandemente. Como tú no tienes una idea. Ahora. Pasos nuevos. A una nueva relación. Pasos nuevos. A una nueva oportunidad. A una reconciliación. Pasos nuevos. Con alguien. Ok. Hay pensamientos. Muy fuertes. Hacia ti. Tanto buenos. Como malos. Así que. Aleja a los malos. A base de baños. Y cosas así. Espirituales. Para que tengas. Una buena aura. Nadie dijo que va a ser fácil. Ok. Ese viaje va a ser difícil. Muy difícil. En el extremo. Que lo puedes perder todo. Así que. Tienes que tratar. De seguir adelante. Tienes que tratar. De tener una seguridad. Que esa persona. Si te va a cumplir. Lo que te está prometiendo. Porque aquí. Aquí. Habla de una traición. Ok. Habla de un cambio. Habla. De que vienes. Muy cambiado. De ese viaje. O vienes. Muy cambiado. De esa relación. Ya tú no vas a ser. Nunca más. El mismo. Vamos a ver. Más. Nos trae. En general. Las cartas. Tanta. Tanta. Aclaradora. Ven y aclara. Este ser. Que llega. De lo infinito. Para todo lo malo. Vencer. Si a tu puerta. Llega el ser. Inflorando caridad. No se la niegue. Mi hermano. Dice. Dios. De un mar. Te lo pagan. Dice. Misericordia. Dice. La primera carta. Que tengo. Para ti. Me habla. En un futuro. Debes equilibrar tu salud. Como que puedes estar padeciendo de algún tipo de diabetes. De hipertensión. De azúcar. De ansiedad. De depresión. Así que. También la persona en esta carta. Como que. Arrastra. Muchos disgustos con la familia. Muchas peleas. Muchas diferencias. Definitivamente tu vida. Ha sido. Un subir. Y bajar. De emociones. Has estado. Por momentos. Muy felices. En este año. O. Finalizando el 2023. Comenzando el 2024. Pero también has estado. Muy triste. Viste. Como que. Has logrado muchas cosas. Pero otras cosas. Que se han roto. Muy rápido. Nunca pesaste. En esa ruptura. Tan rápido. De esa relación. O de ese negocio. O de ese trabajo. Tu te vas tan rápido. A ti. Cuando te hablan. De dinero. Cuando te hablan. De que va a haber. Desenvolvimiento. Usted es una persona. Que se puede. Adaptar. Rapidísimo. A esta situación. Aquí. Me habla mucho. De no vayas. A invertir. O a transferirle dinero. A nadie. Mucho cuidado. Con los préstamos. Porque no te los van a pagar. Pisis. Son personas. Que se van. A ser enemigos tuyos. Nada más. Le brinden la ayuda. Habla también. De tomas de decisiones. Financieras. No sé. Si estás perdiendo una casa. No sé. Si quieres. Agarrar algo más grande. Tienes que pensártelo bien. Quizás no lo necesitas. O quieres achicarte. De lo que tienes. Porque estás haciendo. Muchos gastos. Sin necesidad. Pero. Hay un gran balance. Que necesitas. Encontrar. Ok. Balanceate. En todo. Deja de perder. Oportunidades. Pisis. Has perdido. Muchas oportunidades. En tu vida. En esta carta. Habla. De. De romper. O de deshacer. Algo que hiciste. O alguien. Está tratando. De romperte. O de deshacer. Lo que hizo. No sé. Qué. 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 De que la persona. Se deprima. Con facilidad. Habla de sentirse solo. Habla de sentir presencia. En la casa. Habla de. Tú sabes. De cosas religiosas. Como tal. Pero malas. Cosas malas. Para crear. Entorpecimiento. Para crear dudas. Para crear. Discusiones. Desacuerdos. Y separación. Hay que ver. Con quién discutiste. De quién te separaste. Y qué fue lo que hiciste. Tú siempre vas a ser una persona generosa. Y por eso te engañan. Tú. Ese buen corazón que tú tienes. Piscis. Hace que las personas. Luego. Te pongan trampas. Mentira. Cuídate de las trampas. Piscis. Te están por poner una trampa. O ya te la pusieron. Eh. Aquí puede haber pérdida de dinero. Pero puede también haber robo. Puede haber una pérdida de un teléfono. De una cartera. De un dinero importante. De algo importante. Así que habla de robo. Habla de trampa. Y habla de mentira. Habla de engaño. Una persona que tiene mucha facilidad para esto. Sepárate. Esto es peligroso. Ok. Habla también de hacer. O pasar. Por. Por personas que se te están haciendo. Tus amigos no lo son. Son personas que en un momento determinado. Se van a salir huyendo de tu vida. Se van a robar un dinero. Te van a endeudar. Así que no pidas préstamos. Para esa persona. Sea pareja. Hijo. Madre. Familia. Amigo. No lo hagas. No pidas préstamos para esa persona. Porque te vas a quedar con la deuda. Al final esta persona te va a engañar. Esta persona te va a mentir. Y es una gran trampa. De esta persona. Hacia ti. Por ese corazón que tienes. Se va a aprovechar de ti. Y va a hacer. Todo esto. Aquí. Habla también de la conciencia. Habla. De una persona estratega. Por naturaleza. Tú. Siempre te vas a librar. Por tu intuición. Muchas de las veces. Que tú te has librado. De estas personas. Es por la intuición tan grande que tú tienes. No es fácil engañarte. Hay que tener cuidado con las intoxicaciones de marisco. Pero también de alimentos. ¿Ok? Mucho cuidado donde vas a comer. ¿Viste? Te está diciendo. Vamos a ver en el amor. ¿Qué te quiere decir en el amor en un futuro? ¿Qué va a pasar en el amor de Pisces? Pisces. Pisces. La primera carta que tengo para el amor de Pisces. Es tu inteligencia. Tu inteligencia hace y cautiva a las personas. También tu sensualidad. Pero tienes que tener mucho cuidado con la frialdad que estás teniendo. O vas a tener con esta pareja. Esta pareja te necesita más pasional. Tienes que ser más apasionada. No seas tan fría en la relación Pisces. ¿Viste? No todo es dinero. Ni no todo es materialismo. Quizás tienes una barrera muy grande en tu vida. Pero habla también de la educación. Habla de que te gusta quizás la lectura. Te gusta el aprendizaje. El día a día para ti te engrandece. Te crece. Pero sobre todo. Tus segun siempre están junto a ti. Te están acompañando. Te están bendiciendo. Tu pareja quiere un poquito más de ti. ¿Ok? Sí. Tu pareja definitivamente quiere algo más. Aquí habla de una persona que no se siente apreciada. Como que en la pareja no te está yendo tan bien en el amor. Hay muchas discusiones. Si la tienes. Hay mucha hipocresía. Hay personas que se meten en terceras personas. Que rompen la magia del enamoramiento en tu vida. Habla también que siempre te apuñalan por la espalda. Habla de un Pisces dolorido. De un Pisces lleno de angustia. De disgusto. Habla de un Pisces que ha sido muy duro. Lo que es la pareja. El amor. Encontrar el amor. Aquí. Si tú. Estás en búsqueda del amor Pisces. Necesitas hacer obras de endulcimiento. Necesitas hacer obras. Para atraer esto. Porque aquí hay personas que se encargaron. De dejarte el ánima sola para ti solito. Si señor. Personas que llegan y que se van. Siempre que crees que ya vas. Que esa es la persona correcta. Pága acá. Te falla. Te sientes preso de un sentimiento. Dice tu pasado. Pesa en tus hombros. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás tomaste decisiones en un pasado tan equivocadas. Y ahora mismo te arrepientes. O necesitas soltar para poder continuar. ¿Ok? Para poder darle la oportunidad. A la nueva persona. Dice que te sientes presa de un sentimiento. Pero te sientes presa de tu trabajo. Te sientes preso. ¿Verdad? De. De lo que son los sentimientos. Porque fíjate que ahora. Donde tú te abrumas. Te disgustas. Te fastidias. Con mucha facilidad de la pareja. Como que necesitas libertad. Y esa libertad. Tu pareja no te la dio. O no te la estás facilitando. Habla. De demasiado compromiso. Pisis. No le gusta comprometerse tanto con las personas. Eh. Estas personas que vienen con. Con. Tantos compromisos. Te fastidian. Definitivamente. Llegan a. A molestarte. Y dicen que te abruman. Los problemas. Si no me vas a dar soluciones. No me hables de los problemas. Esa es pisis. Ya estoy cansado. Estoy disgustado. Estoy abrumado. Estoy. Exausto. De que vengas con problemas. Y problemas. Ayúdame. A resolver los problemas. Dame soluciones. De los problemas. Porque definitivamente. Estoy. Cansada. O cansado. Prefiero estar solo. Soltero. Que has juntado. Y con una persona. Que no me hace feliz. Los amo. La bendición de mamá. Francisca. Para todos ustedes. Besos. Besos.